Como viene el rocío, mandado desde el cielo, a las plantas marchitas, que se hallan en desvelo. Así viene el Espíritu de Dios, a las almas que aman al Maestro. Después de asestar al que viene muy pronto, Jesús Nazareno. Las plantas ya marchitas, reviven con esperanza. Así es el hombre, cuando está triste. Viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Así es el hombre, cuando está triste. Viene el Espíritu de Dios y toca su alma. Marchemos adelante, como fieles soldados. Tomemos la armadura de vencer al pecado. Sigamos como ejemplo, los fieles testimonios de Pedro y de Pablo. Que los dos vencieron con las manos puestas sobre el arrado. Que los dos vencieron con las manos puestas sobre el arrado. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes desde Puerto Rico al mundo vía internet. Llevando el mensaje de salvación a tu vida, ahora en el 2015, para la gloria y la honra del Señor. Viene el Espíritu de Dios y toca tu alma. Amén. Así es el hombre, cuando está triste. Viene el Espíritu de Dios y toca tu alma. Y toca su alma.